Hola chicos de Numbstop, mi nombre es Jules y vamos a hablar acerca del EP que se lanzó Mutation y es lo importante que ha sido esto que se ha generado a partir de un EP que conlleva melodías progresivas acompañadas de bajos futuristas y por supuesto tiene muchas influencias de las cuales vamos a hablar más adelante. Mi nombre es Sentinel, me dedico a la música hace ya casi 3 años, mi enfoque principal es la música progresiva ya que con esta puedo expresar ciertos sentimientos, algo ya un poco más oscuros, eufóricos que te pueden llegar a inspirar. Hola, yo soy DVH, me dedico a la música hace 2 años y yo estoy más enfocado en lo que es el Future House y el Bass House ya que me gusta mucho crear sonidos que evoquen al futuro. Por mi parte, yo soy Jules y hago Progressive House. Siempre tuve desde muy chico como el deseo de hacer lo que mis inspiraciones habían logrado, por ejemplo, Ichi y dale eso. Entonces, lo que yo pretendo hacer con mi música es hacer sentir a la gente con emotividad. Pues nada, nosotros creemos que Mutation es un álbum, un EP que va a dar mucho de qué hablar. Es una pequeña muestra de todo el potencial y el talento que vamos a ir desarrollando con el tiempo. Creo que es importante apoyar los nuevos talentos. Entonces, en este EP hay muy buenos temas y sobre todo hay mucho esfuerzo. En mi caso, digamos, mi tema es Back in Time. Es un tema enérgico que evoca como la nostalgia de recordar tiempos que ya pasaron, que tal vez fueron mejores o no, pero recordar siempre da nostalgia y eso es lo que me gusta evocar con mi tema. Mi tema es Follow Me. Está basado en no rendirse, hay que persistir en las cosas. Este track tiene trabajo, casi dos años de trabajo y pues por fin pudo salir a la luz y espero demasiado apoyo porque de verdad vale mucho la pena. Y todos los tracks que están en este EP valen demasiado la pena. Así que vayan a escucharlos. Por mi parte, mi tema se llama Dreams y creo que es muy objetivo lo que quiero decir con el título. Es mi primera canción y es en lo que baso mis sueños. Así que nada, si tienen un amigo que es artista, que es pintor, lo que sea, apóyenlo. Y sobre todo que apoyen la nueva generación de artistas que está surgiendo.